Muy buenas monstruitos, bienvenidos a otro video del canal, volvemos con Final Fantasy Brave Exvius con la historia de la cuarta temporada en Livonia que seguimos en el capítulo 3 y hay que finalizarlo, así que me voy callando ya, lo seleccionamos y continuamos con la historia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.